Quiero que cojáis estas cartas. I would like you to take out five cards. One, two, three, four, five. Sequence of one, two, three, four, five. Seguidas de un, dos, tres, cuatro, cinco. En secuencia. Cinco cartas de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada persona coge las cartas del uno a cinco. Bien, esta es el ejercicio. This is what I do. You look at me, how I do it. Bien, this is the activity that you're going to do. Ahora esta es la actividad, es lo que vosotros vais a hacer. Now, I have five cards, I arrange nicely. I will show you by using English first. Bien, entonces vamos a... Yo voy a pensar en cómo se deletrean las palabras. Y esto los niños lo ven casi como un truco de magia. Entonces yo digo, el primer número es uno. Cuando todas las cartas... La O, la N, la E. Bien, esta es la uno. One, escrito en inglés, one. La pongo en la mesa. Second card will be two. T-W-O, English, right? T-W-O, en inglés. T-W-O. La T, la W, la O. So this will be two. Third card, T-H-R-E, three. T-H-R-E-E. H, at the bottom. R-E-E. E, all right, okay? Three. Vale, el tres. Okay, two more cards. Vale, nos quedan dos cartas más. Las siguientes cuatro. F-O-U, re-escrito. La F, la O, la U, la U, y la R. Four. And of course, the last one. F-I-B-E. La cinco. F-A-E, all right. All right.